Ok, ya estamos en vivo, déjenme verifico si ya... ¿Sí? ¿Quieres cámbale? Sí, ya estamos en vivo. Sí, y yo no me quiero ver a todos por ahí. Hola, ¿ya está funcionando? Espero que sí. Sí se ve. Voy a... ¿Cómo le hago para ver acá? Voy a poner en silencio. Vamos a ver si ya estamos. Ok. Bueno, hola, yo soy Leti Esquer, soy parte del equipo de la Casa de la Cultura de San Pedro. Es la que está ubicada en el casco urbano, en la calle Guerrero y Puebla. Una vez que pase la contingencia, nos pueden citar y poder ir al resto de las clases que hay en esta hermosa comunidad de Palo Blanco. El día de hoy estoy muy agradecida y a la vez un poco nerviosa, les sería honesta, porque... Porque, pues, este es uno de mis pasatiempos que yo regularmente hago en mi casa. Y esta es mi casa, su casa. Aquí está Nano, mi perro y Kike, mi Rumi, que me hacen el favor de transmitir. Pero, pues, tengo un buen rato que ya no lo hago. Entonces, estamos tratando de aprovechar este tiempo que nos hemos destinado para, a pesar de lo complejo de las circunstancias, pues, poder estar rodeado de las personas que nos quieren y cuidarnos y cuidar a los demás desde nuestros hogares. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ocupar el día de hoy? Necesitamos pedazos de tela. Pueden ser piernas de sus jeans viejos que quieren trazar como shorts. Aquí tengo un par de pedazos de pantalones viejos. Pueden ser camisetas. De preferencia camisetas que no tengan postura en los lados, ¿sí? O sea, que sean completamente tubulares. Pero si tienen postura en los lados, también se pueden usar, no pasa nada. O incluso pueden ser pedazos de tela más grandes y que podemos recortar en forma rectangular, ¿sí? Entonces, les voy a enseñar cómo hacer el trapillo de cualquiera de estos pedazos de tela para que después nos quede algo como esto y que podamos usar para tejer. Este es un ejemplo muy sencillo de un rectángulo para portavasos. Tenme ruido porque mi perro no se acaba de traer la pelota porque quiere jugar. Entonces, bueno, vamos a comenzar con las camisetas, ¿sí? Voy a tomar una camiseta pequeña, puede ser con cualquier tamaño en realidad, ¿sí? La podemos... Ah, ocupamos también tijeras de buena calidad que corten tela. Tip. Las tijeras hay que cuidarlas demasiado. Unas tijeras que son para cortar tela son exclusivamente para cortar tela. Si necesitan cortar papel es mejor tener otras tijeras. ¿Por qué? Porque el papel y el cartón se acaban el filo muy rápido y entonces cuando necesitas hacer cortes muy precisos en tela más a la tallera. Entonces, yo por ejemplo tengo en otro recipiente mis tijeras para cortar tela y en otro recipiente mis tijeras para papel. Entonces, ocupamos tijeras, alfileres, aunque no son completamente indispensables. Y para después ya cuando queramos tejer de tipo crochet con el trapillo ocupamos ganchos de 9 o de 10 milímetros, pero si no tienen en casa no pasa nada porque mañana vamos a usar el trapillo en un telar que pueden fabricar con cosas que hay en la casa. Entonces, bueno. Aquí está la camiseta. Vamos a colocar la camiseta sobre la mesa, extendiéndola lo más que podamos. Y luego la vamos a doblar a la mitad. Pero, no completamente hasta el otro extremo, sino que vamos a dejar como una polgada o dos centímetros. Vamos a ver. Esta camiseta, como la mayoría de ellas, pues tiene su bastilla, su postura y la parte de las mangas. Entonces, nosotras podemos utilizar toda la camiseta o solo hasta las mangas, ya es cuestión de cada quien, pero bueno. Yo prefiero en este momento no usar la bastilla, entonces se la voy a quitar y esto sí lo voy a recortar hasta el final de la camiseta. ¿Sí? Pero a partir de aquí voy a ir cortando solo aproximadamente en franjas de dos centímetros hasta el primer doblez de la camiseta, hasta aquí. Y voy a dejar este pedazo sin cortar. Lo voy a hacer. Hasta aquí, nada más. Ups, no me marquen ahorita. Este, luego, continuamos en la siguiente franja. Mientras hacemos esto, ustedes pueden ir por su camiseta, si no tienen. Yo estoy tratando de cortar ahorita las tiras un poco gruesas para terminar antes, pero ustedes en su casa las pueden cortar más delgadas, dependiendo de qué tan grueso quieren que les quede el estambre o trapillo. Les estoy leyendo también si tienen alguna pregunta. Aquí estamos viendo la pantalla del chat. Saludos a Vero, que se conectó a Moisés, a Luli. Mientras estoy cortando, cuéntenos si alguna vez han hecho esto antes, si tienen alguna experiencia tejiendo, ya sea con ganchillo o con agujas o en telar. Aquí se van viendo cómo están terminando las tiras, que eventualmente van a ser un continuo. Esto además de ser una actividad didáctica que nos permite, pues puede ser un momento como de mucha introspección, de disfrutar el tiempo con uno mismo, con una misma. Pero también puede ser una actividad que hagamos en familia. Las niñas y los niños también pueden hacerlo. Nos ayuda de hecho a fortalecer la motricidad fina, o sea que es la habilidad de que los niños puedan controlar mejor sus movimientos con sus manos. Y al mismo tiempo nos hace también más conscientes de nuestro entorno, en el sentido de que la industria textil es una de las industrias más contaminantes a nivel mundial. Hay quienes dicen que es la segunda, hay quienes dicen que es la primera, pues depende de la fuente. Pero, pues piensen en la cantidad de agua que se necesita para poder hacer un metro de tela, ¿no? Y como ahorita la industria de la moda, las fast fashion, pues nos ha orillado de alguna forma a consumir y desechar las prendas conforme pasan las estaciones. Entonces, bueno, esta es una manera de reusar antes de que se pueda convertir en un desecho inutilizable la tela. Nano está aquí con nosotros y quiere saludarles. Si quieres, vamos a grabarlo tantito para que vean a nuestro querido perro. Mientras yo corto este último pedazo de tela. Muy bien, muy bien, ahora sí. Entonces, ya llegué yo al punto de la manga. Entonces voy a terminar aquí para mostrarles el siguiente paso, pero en realidad todo se podría utilizar. Entonces este es mi último corte. Está justo en el borde de la manga. Y aquí sí corto hasta el final, hasta el otro extremo de la camiseta. Entonces, este es el resultado, ¿sí? ¿Qué sigue? Voy a ir a un lado, este pedazo de la camiseta. Y voy a abrir las costillas, por así decirlo, de mi recorte de tela. Entonces. Si se fijan, quedan estos, así como un costillar, ¿no? Lo voy a abrir. Y lo voy a extender. Y entonces, lo que sigue. Mira, vamos a hacer un close-up aquí. Vamos a cortar en zig-zag las uniones de las tiras. Entonces, en la primera voy a imaginar que tengo una tira de este lado, entonces me voy a ir así en zig-zag. Pero luego la siguiente será así, así, así. Lo voy a marcar primero con un plumón, para que vean. Aquí en el número de... Este es un plumón especial que se borra con el tiempo y no deja ninguna marca, pero pues si no les importa pueden rayar la tela y listo. Entonces, aquí el corte va a quedar así. Y así, así, así. Y entonces, al recortarlo, va a permitir que quede todo como un gran espagueti. ¿Sí? Así. Entonces, lo voy a hacer. El primero, como yo quité la bastilla, pues no batallamos. Así. Aquí vean, aquí sí. Y luego cortaré el siguiente. Aquí acabo de cometer un error. Es bueno cometer errores para mostrarles cómo se pueden corregir. Entonces, bueno, ahorita voy a dejar esta tira de un lado y continúo con las demás. Corté en el sentido contrario de la tela. ¿Cómo van en casa? ¿Sí lo están pudiendo hacer? A ver, dice Eréndira Pérez, se tejieron un poco con gancho y con agujas, cosas sencillas. ¡Qué padre, Eréndira! Incluso el tamaño de este estambre o trapillo nos puede permitir hacer tejidos con los dedos. Se pueden hacer cadenitas y como para que los niños vayan practicando su destreza también. Aunque no tengan ningún producto al final, o sea que no lleguen a hacer un tapete ni una bufanda. No, simplemente hacer cadenitas y ayudar a pasar el tiempo. Saludos a Ramón, a Diana, que ya se conectaron. Se me antojó una pasta ya. Tengo hambre y son las 11 apenas. Claro, 11 de 20. Bueno. Vamos a llegar ya al final. Nuestro último corte. También el de hoy. Muy bien. Ahora, ese es nuestro espagueti, trapillo o estambre, como le gustemos llamar. En internet podemos encontrar muchos tutoriales para ver qué es lo que se puede hacer con esto. Y generalmente le llaman trapillo. Hay muchos videos de Iberoamérica, sobre todo de España, Argentina y Chile. Y honestamente, así fue como yo aprendí. O sea, en una ocasión que me quedé en cama un mes después de una cirugía, nada, no se preocupen. Me puse como, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya no quiero leer más, ya no quiero ver más películas. Y me puse a investigar y aprendí esto. El YouTube es maravilloso. Bueno, entonces. Hay quienes le quieren dar una apariencia más como limpia al trapillo y entonces lo estiran. Antes de enrollarlo. Y nos da como una, pues sí, una apariencia más como de un espagueti, ¿no? Hay quienes optan por dejarlo plano. O sea, ya dependrá de la textura que quieres usar. A mí me gusta estirarlo. Siento que es más fácil manejarlo después. Este. Yo lo que he hecho con el trapillo han sido tapetes, fos, como estos cojines redondos. Hice una cama para un gato, cestos, mantelitos individuales. Que de eso ya no tengo nada ahorita porque pues todo se fue en una mudanza. Pero pues igual sirve súper bien para hacer regalos, ¿no? Y mandamos de nuevo un mensaje de cuidado al planeta y de sostenibilidad. Entonces, ya estoy terminando de estirarlo. A veces nuestros pedazos de tela no son tan grandes y en lugar de tener un gran espagueti vamos a tener varios pedazos. Por ejemplo, eso pasaría si en lugar de cortar esta camiseta que tiene, que es un tubo que no tiene costuras a los costados, si yo hubiera cortado esta. Entonces, estas vienen con costuras en cada lado. Son bastante comunes este tipo de camisetas. Y se puede recortar y hacer la misma técnica, pero se corre el riesgo de que las uniones, al estar, al no ser un continuo, al cortar el hilo, pues se vayan deshaciendo, ¿verdad? No importa tanto, porque si lo tejemos, pues el mismo tejido le da fortaleza al estambre. Pero no es tan estético. Entonces, hay diferentes formas de unir los hilos sin que nos quede una bola. Les voy a mostrar uno antes de usar la siguiente técnica de trape. ¿Qué es lo que haríamos? En este primer pedazo, por ejemplo, que yo me equivoqué y lo corté, este, una forma es en el extremo, lo voy a, lo habíamos cortado en diagonal, pero aquí como lo voy a unir, lo voy a cortar en recto. Voy a doblar la punta, ¿sí? Y luego voy a hacer un corte paralelo, o más bien perpendicular al doblez, y al abrirlo me va a quedar como este ojal, ¿sí? Puede ser no tan grande, creo que me pasé un poco. Pero bueno, y luego, y en el otro extremo de la tira que quiero unir, voy a hacer lo mismo. Doblo, y hago un corte. Y queda este ojal. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a pasar el hilo que quiero unir, más bien el pedazo de estambre que quiero unir, por el ojal del continuo, ¿sí? Y el otro extremo, lo voy a pasar por el ojal del mismo hilo que estoy uniendo, del mismo estambre. Y estiro. Aquí esta camiseta como tenía algo impreso, pues, está, quedó el acrílico ahí. Vamos a ver, al momento de tejerlo va a estar una textura interesante. Entonces, así es como queda, ¿sí? Es una unión bastante discreta, a comparado de si hubiéramos hecho, por ejemplo, voy a cortar este mismo pedazo para mostrarlo. Si hubiéramos hecho un nudo. También es válido, y depende de nuevo de la textura que quieras usar. Por ejemplo, si quieres hacer un tapete para el piso, y quieres que tenga como bolitas, pues, igual le puede ser interesante hacer este tipo de uniones. ¿Sí? Y lo recortan o lo dejan visible. Esta es como la diferencia de las uniones. Bueno, ¿qué seguiría entonces? Pues, pueden enrollar su hilo, y vamos a pasar a la siguiente forma de hacer trapillo. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda? Dice, Celestra, lo seguimos intentando. Muy bien. Si lo logran, me dicen para celebrar con ustedes. Saludos a Pablo, a Aurora, también que ya se conectaron. ¿Quiénes de las personas que están conectadas son de San Pedro? ¿Quiénes son de Guadalupe? A ver, cuéntenme. Yo trabajo en San Pedro, pero su casa, mi casa, está acá en Monterrey. Estamos por el Parque España. Muy bien. Bueno, voy a dejar esto para después. Ahora, con los pedazos de mezclilla. Como la mayoría de los pantalones, y sobre todo los de mezclilla, tienen uniones en los costados, va a pasar lo que les comentaba hace rato, de que al momento de cortar, las uniones van a quedar endebles, pero no pasa nada si las usan para tejer. Si las usamos quizás para algo que no tenga tanto... Pues sí, que la tela, que el uso mismo no haga que el estambre esté unido, pues corremos el riesgo de que se deshilache y se rompa nuestra pieza. Pero para el fin del ejercicio se los voy a mostrar así. Entonces, de nuevo, voy a cortar la bastilla. Como estas son telas más duras, es recomendable que tengan unas buenas tijeras. Y por lo mismo no voy a hacer el doblez que hice en la camiseta. Podría hacerlo si tuviera unas tijeras chidas. O sea, podría hacerlo como acá, que doblo la pierna a la mitad, dejando un par de centímetros en el costado. Y así me ahorro tiempo, pero pues como no es tan grande, no pasa nada. Entonces, voy a empezar. De nuevo, ya corté la bastilla y voy a hacer mis tiras aproximadamente centímetro y medio, o dos centímetros. Pero de nuevo, la costura. Aquí esta costura pues nos sirve de referencia. Entonces, voy así. Dice Marta Villarreal, esta práctica va a quedar guardada para verla después. Sí, vamos a guardar los videos en la página de Casas de la Cultura. Y también los vamos a compartir en la página de Cultura San Pedro. Dice, saludos de Sonora. Ay, saludos Diana, qué gusto. Yo soy de Tampico. Saludos Marta. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Qué ves ahorita? No, pero no dice aquí. A ver, voy a mostrar un poco. O así me llamo yo, vamos bien. Luego yo aquí me puedo sumergir horas y horas y horas y horas. Es una de las cosas buenas de esta pauta que usan. Dice José García Cabrera, excelente. Muchas gracias José. Me gustaría ver cómo les está saliendo a ustedes. Así que porfa, manden fotos, suban fotos ahí en los comentarios del video para ver cómo les está quedando. Bueno, o incluso si alguien ya lo había usado antes y tiene algo hecho con trapillo que nos pueda compartir, se los agradezco. Hay un documental en Netflix, bueno no sé si sigue en Netflix, pero lo pueden encontrar en internet, que se llama... Se me acaba de olvidar el nombre, se llama... El costo de la moda. A ver, aquí lo tengo. Lo voy a decir, se llama... Bueno, no lo recuerdo ahorita, pero es buenísimo y habla justo sobre lo que les comentaba al principio, o sea, qué pasa con la industria textil, su impacto ambiental y sobre todo el impacto social, que es algo que no hemos comentado hasta ahorita, pero bueno, si mal no recuerdo, el 80% de las personas que se dedican a la industria textil, a elaborar las prendas que tenemos, son mujeres y son mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad y pobreza, con condiciones laborables, pues no muy seguras, ¿no? Que fue lo que pasó ahora con el terremoto en la Ciudad de México, no sé si recuerdan que hubo una fábrica de ropa que colapsó y pues como no estaba en óptimas condiciones, pues las compañeras fallecieron. Entonces, comento esto porque creo que es importante que así como celebramos la vida y celebramos la creatividad y celebramos que nos tenemos las unas a las otras, pues que sepamos y estemos siempre conscientes de circunstancias de otras personas a nuestro alrededor y que aprovechemos esta pausa para crear, ser creativas y crear soluciones a estas circunstancias tan complejas, ¿no? Entonces, bueno, ya estoy terminando de recortar la pierna, me asomo a ver si... Yo soy de Santa Catarina y viví mucho tiempo en San Pedro antes de casarme, ¡ay, mira qué tal! Iliana, vecina de Santa, dice, Vero, ¿con eso se puede hacer macetas colgantes? Sí, se pueden hacer, no recomendaría, por ejemplo, para las macetas, usar retazos de tela como este, que están cortando las uniones, por lo que les comentaba de que eventualmente se puede soltar la unión que tiene la tela en el doblez. Entonces, recomendaría en todo caso usar las camisetas o bien reforzar las uniones entre los pedazos de trapillo para que sí puedan soportar el peso de una maceta, porque pues además luego con... si es que la parte donde gotea el agua, pues se podría podrir el textil. Pues bueno, hemos llegado al final y de nuevo tenemos como un costillado y se repite la operación. Entonces, voy a... no lo voy a pintar en esta ocasión para no tomar tanto tiempo, pero voy a cortar de nuevo en zig zag. Este va así, a ver, ya me traigo, espérenme. Este va así, a ver, ya me traigo. Aquí vamos. Ok, algo está pasando mal aquí. Voy a volver a empezar. Bueno, ¿bien? Esas son las cosas que no se deben hacer. Entonces, vamos a extender la tela y vamos a pintar las líneas para prevenir que vuelva a suceder. Entonces, voy a ir así en zig zag. Lo que pasó acá fue que en lugar de cortar el extremo superior de la siguiente tira, corté al mismo nivel y por eso no quedó el escadillo. Entonces, dice Belizón de Sánchez, sí, de True Cost, así se llama, de True Cost, es muy bueno. Es impactante porque nos va a incomodar en nuestra zona de confort, ¿verdad? Yo, por ejemplo, antes acostumbraba cada temporada, bueno, en realidad nunca he sido muy a la moda, pero sí como procuraba comprar un poco más de ropa. Y ahora estoy intentando comprar la menor cantidad de ropa como solo lo indispensable y lo que tengo darle una vuelta para, antes de que se convierta en basura. Entonces, ahora sí ya me quedo. Eso es lo que les decía de las uniones, o sea, si yo le pongo mucho peso a esta unión, pues, eventualmente se va a ir abriendo, ¿no? Y se, pues, no va a ser lo suficientemente fuerte. Pero si lo uso para algo como un tapete que tiene muchos nudos en su tejido, pues, no hay ningún problema. Este, no lo voy a terminar para mostrarles cómo hacer en otro tipo de retazos, ¿sí? Entonces, bueno, le voy a dejar esto aquí para después enrollarlo. ¿Tiene alguna otra duda hasta el momento? Parece que no. Ok, bueno. Entonces, lo voy a poner a un lado. Y ahora, este es un pedazo completamente rectangular. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Lo vamos a doblar a la mitad. Y bueno. Lo voy a pasar hasta la mitad. Va bien. Lo voy a doblar, pero no hasta el otro extremo, sino que dejo de nuevo como una pulgada de diferencia. Le puedo dar otro doblez. Aunque mis tijeras no son tan fuertes, entonces vamos a ver cómo resulta esto. Y luego lo abro. ¿Sí? Creo que me quedó muy grande. Vamos a hacerlo... Más así. Ok. Entonces, lo que va a pasar aquí es que yo puedo usar mis alfileres para unir la tela y que se mueva menos al momento de manejarla. Entonces, voy a poner uno aquí al inicio. Voy a correr un poco más para acá. Voy a poner un alfiler aquí. Voy a poner otro alfiler por acá. Yo aquí voy a hacer los recortes de manera paralela al... ¿Cómo se dice? Al patrón de mi tela. O sea, voy a hacerlo... Como esa tela tiene líneas, voy a cortar siguiendo las mismas líneas. Porque de esta manera se va a deshilachar menos mi tela. Si yo lo cortara así, voy a tener un estambre muy peludo en los costados. Que igual podría ser interesante si quiero hacer algo que justo se vea el color y se vea como esta textura... Este... Pelusa, pelulosa, como podríamos decir. Bueno, entonces, como esto no es algo tubular, si yo corto de extremo a extremo, pues solo voy a tener tiras. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a cortar y después de hacer ese corte voy a girar la tela y así va a quedar un espagueti. ¿Sí? Voy a ver si... Vamos a poner un ejemplo en algo más chiquito para que sea más fácil de encontrar. Aquí tengo, por ejemplo, muchos pedazos de tela... Ah, miren. Justo estaba practicando. Y en este recuadrito lo doblé a la mitad y corté dejando un extremo sin cortar, pero... ¡Tatá, tatá, tatá! Al momento de abrirlo, pues... Nada más líneas unidas por un pedazo, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que girar la tela. Ahorita les voy a mostrar cómo hacerlo. Quiero agradecer también a Kite que me está ayudando con la grabación. Gracias, Toni. Este... Esta es la camiseta más vieja del mundo. Entonces, vamos a usar este primero para que sea más fácil mostrarles. Pueden hacer esto como yo, o sea, si quieren practicar primero y no estropear la tela que van a usar después para algo más lindo, pues agarren la tela más fea que tengan, como esta. Y practicamos. Entonces, ya tengo yo aquí un recuadro no tan grande, pero que me va a servir de manera similar. Entonces, lo voy a poner así, suponiendo que tiene este largo. Entonces, hago un doblez aquí así. Quizás uno más. Aquí no tiene que ser exactamente la mitad. Lo importante es que tengamos de este lado un pedazo sin cortar y de este lado otro pedazo. Sí, entonces voy a hacer lo mismo. Voy a ponerle los alfileres. Los que tengan, ¿eh? No es una medida fija. Bueno, entonces aquí, como mi tela no me quedó exactamente rectangular, voy a recortar este pedazo, ni modo va a ser desecho, pero es para que me quede parejito. De este lado y voy a cortar de este lado. Muy bien. Ahora sí, entonces, voy a empezar. A mí se me facilita más de izquierda a derecha, como ustedes se sientan más cómodas, más cómodos, entonces recorto, bueno, ya empecé al revés, recorto sin llegar hasta el final, ¿sí? Y luego voy a girar la tela, para poder ver el otro extremo, ¿sí? Y voy a recortar el mismo tamaño de ancho. Se fijan que al dejar este pedazo, es justo lo que nos va a permitir que el estambre esté unido. Entonces, me voy hasta el final, más bien hasta el doblez, pero no hasta el final. Ahí. Incluso si me da miedo pasarme, lo puedo hacer así. Entonces, vuelvo a voltear la tela, para poder ver el otro extremo, donde está el doblez. Un centímetro y medio, más o menos. Ahí. Vuelvo a doblar la tela, más bien a girarla. Ven como, si nos hace un, o sea, si son de gran ayuda los, los alfileres. Si no se me estaría deshaciendo todo aquí. Entonces, ya me lo llegamos al final. Y un último corte. Aquí me está estorbando un poco el alfiler, así que ya lo voy a quitar. Y... Ah, me faltó uno acá, se quedó pegado. Y listo. Ya tenemos aquí en lugar de quitar el alfiler. Guarda siempre sus alfileres, porque luego nos andamos picando al no ponerlos en su correcto lugar. Entonces, ¿se fijan cómo quedó ya nuestro espagueti? Estos, a diferencia de cuando los cortamos en un pedazo de tela tubular, pues que está completamente seguido, nos queda esta textura, este, pues, como de triangulito. Pero pues en realidad al momento de tejer, se esconde, ¿no? Este, es una forma de hacerlo. No lo voy a hacer en la tela grande para tener más tiempo de mostrarles en qué se puede convertir. Este, pero es la misma técnica. Les quiero mostrar cómo podríamos unir también pelas tan gruesas como las mezclillas, por ejemplo. Como esta es muy difícil de... O sea, al momento de hacer los ojillos, como lo hicimos con la tela de camiseta, quedaría muy gruesa. Entonces, otra forma de unirlo es con una puntada básica. Aquí tengo yo ya montado un hilo en una aguja. Voy a usar una hilaza muy colorida, solo para que lo puedan ver bien. Pero aquí solamente es poner como un centímetro del estambre encima del otro. Y es una puntada sencilla. Entonces, meto la aguja. Una, dos pasadas. Si queremos estar muy seguras, una más, pero no es tan indispensable. Y listo. De nuevo, yo lo hice con un color muy llamativo para que ustedes puedan verlo bien, pero lo pueden hacer con un color semejante a su estambre, a su trapillo para que no se note. Y así, o sea, esto cuantas veces sea necesario para unir sus pedazos de trapillo. Entonces, bueno, hasta ahorita les tiene alguna pregunta. Saludo a Carmen, a Mari, a Daniela, a Bert y a Gustavo que se unieron también. Gracias por estar ahí. Es la primera vez que hago un tutorial en vivo, entonces les agradezco mucho su paciencia. Bueno, les quiero mostrar esto ya para ir cerrando. Esta es una gran madeja de trapillo, como ven aquí hay algunas uniones, porque originalmente lo usé para un tapete, que no me gustó como quedó y después deshice. Este, pero, pude haber hecho las uniones como les enseñé antes, cortando los ovillos o cociendo. Aquí yo empecé ya un tapetito como para un mantel de cocina, así podría quedar. Lo voy a hacer para que vean cómo se hace. No va a ser, no es el caso ahorita hacer tan a detalle el punto del ganchillo, porque seguramente algunos en su casa no tienen ese tipo de gancho. Pero se los quiero mostrar para que se den una idea y que si llegan a tener su casa, pues puedan buscar un tutorial específicamente para esto. O, una vez que pase la contingencia y que estemos un poco más seguras, más seguros al salir, pues puedan ir a buscarlos, ¿no? Son de ese tamaño, este es de 9 milímetros y este es de 10 milímetros. Son los que a mí me gustan más para usar el trapillo. Entonces, aquí hacemos un, o sea, torcemos el trapillo y lo pasamos por acá. Pasamos el gancho y ajustamos a la medida. Que no quede ni muy tenso ni muy holgado. El trapillo es, es particularmente retador porque a diferencia de un estambre de lana o un estambre para tejer con agujas, las telas pueden ser o muy flexibles como estas que estiran, o pueden ser muy duras como una mezclilla que no tenga líquido. Entonces, pues toca como experimentar y probar y hacer y deshacer y adecuarse a cada tipo de tela. Por eso es que es tan divertido e interesante tejer con trapillo. Entonces, esa es la puntada básica. Mi aguja la paso por encima del estambre, agarro con el gancho como si lo estuviera abrazando y lo paso por dentro del ojillo. Bueno, ¿qué tipo de telas podemos usar para hacerlo? La tela que tú quieras, Andy, y la tela que tengas en la mano. O sea, yo por ejemplo, tengo camisetas viejas, tengo retazos de pantalones viejos, esta era una tela que usé para hacer unos cojines y me sobró ese retazo, o sea, la que quieran. Yo, por eso es que me gusta, porque puedes ir descubriendo conforme hagas el trapillo, y dices, ah, esta tela me serviría para hacer un tapete para el baño, ¿no? Que va a ser un uso más rudo. Este, entonces, bueno, ya hice uno, dos, voy a hacer aquí nada más cinco piezas. Tres, cuatro, cinco. Cuando queremos hacer un tejido, este, que va a ir subiendo, siempre es importante hacerlo en número nones, no pares, nones. Por eso uso cinco, o serían siete, o ocho, o nueve, o once, ¿no? Entonces aquí tomo uno más para subir, y me regreso. Y de nuevo paso la aguja, no sé si me estoy explicando muy bien, porque, honestamente, el crochet no es mi expertise, pero quiero nada más que se den una idea de cómo se puede usar el trapillo, ¿sí? Esos son puros puntos bajos, es la puntada más sencilla del crochet. Y lo padre del trapillo es que como es muy grande, pronto tienes los resultados, o sea, yo que, uno de mis principales retos es trabajar la paciencia, pues, en el trapillo está padre porque va soltando la mano y pronto tienes la pieza que querías, este, terminar. Está padrísimo esta iniciativa, muchas gracias. Pues, gracias Claudia, lo hacemos con todo el corazón, este, para que desde nuestras casas nos mantengamos con la mente fresca, y oxigenando las ideas, y que juntas podamos encontrar, pues, paz mental, este, y también paz en nuestra comunidad, y sobrellevar estas circunstancias. Entonces, bueno, voy a hacer una más. Y lo dejo. Y así nos podemos ir, o sea, así iríamos una fila sobre otra. Recuerden, al terminar una fila, dejar una puntada más para poder darle la altura y terminarlo. Pueden hacer, este, mantelitos para las tazas, o un mantelito para, este, la mesa, o pueden hacer algo muy grande. Yo como quiera, al terminar este video les voy a poner algunas ligas de youtubers o de blogs que, que a mí en lo particular me han gustado mucho y que creo que lo enseñan muy fácil, pero bueno, eso es con ganchillo. El día de mañana vamos a aprender cómo hacer un tapete para la mesa usando trapillo y en un telar casero. Vamos a hacer un telar con un pedazo de cartón, con hilo, y no ocupamos más que un marcador, unas tijeras, y nuestro trapillo. Entonces, pues voy cerrando, les agradezco mucho. Si tienen alguna duda, este, nos pueden escribir al inbox o pueden dejarlo en los comentarios de este video en particular. Yo soy Leticia Esquerra, soy la coordinadora de la Casa de la Cultura San Pedro, la que está ubicada en la calle Guerrero, Cruz con Puebla. Y así como al resto de los maestros y del personal de la Casa de la Cultura, les mandamos nuestros mejores deseos para estos días. No se toquen la cara, como yo acabo de decir, lávense las manos, pero sobre todo descansen, coman, agradezcamos y cuestionen monos cómo es que hemos llegado a este punto, pensemos en las personas que están un poco más desprovistas, y pensemos también cómo podemos, una vez que pase la contingencia, prevenir que estas cosas vuelvan a suceder. Les mando un gran abrazo, Maga, Charly, que estén muy bien, gracias a Kike, que es el camarógrafo, y el nano que ya se durmió, y pues eso, yo les mando de nuevo un gran abrazo. Terminamos la transmisión.